La nena es a una nota muy importante que seguramente te va a servir a ti y a todas las mujeres que están ahorita atravesando por esta etapa tan maravillosa que es el embarazo. Es una etapa de mayor importancia y también de mucho cuidado en la mujer. Y escuchar acerca del líquido amniótico forma parte de la misma, ya que este fluido rodea y también amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo. Este pues contiene muchos minerales importantes. ¿Usted quiere saber más acerca de lo que significa el líquido amniótico? Vamos a verlo a continuación. Cuando las mujeres están embarazadas, la palabra líquido amniótico comienza a cobrar gran importancia, ya que es el medio que protege al bebé mientras está en el vientre. Es un líquido cristalino que comienza más o menos a producirse entre el octavo y noveno día de la fecundación y dentro del saco de gestación, donde va a estar el producto, donde va a estar, donde se va a desarrollar el embrión. A partir de la más buena de la quinceava o dieciséis semanas, ya el niño comienza a producir el líquido amniótico. Este líquido se renueva constantemente y permite que el feto se desplace en el útero a más de protegerlo y que se mantenga con la temperatura ideal. El contenido o la importancia del líquido amniótico en los primeros tiempos es porque le da el balance hídrico, lo protege, porque el bebé, estando en el líquido amniótico, puede nadar en el líquido, manejarse y no golpearse contra las paredes uterinas. Y eso le da un equilibrio hídrico para él. Es ligeramente amarilloso y rico en minerales, que permitirán que el bebé comience a desarrollarse. Es un líquido muy rico en fosfolípidos, en carbohidratos, en proteínas, en aminoácidos. Entonces, todo lo que va a constituir para el bebé su desarrollo y su manutención. Recuerda que solamente el bebé está conectado con la madre a través del cordón umbilical y es a través de la placenta que se filtran todos los nutrientes que el niño necesita. Puede ocurrir que algunas embarazadas experimenten una reducción en la cantidad de líquido amniótico en los últimos meses de embarazo. En ese caso, el médico indicará reposo para mantener estable el líquido. Incluso hay mujeres que tienen el llamado parto seco, que se presenta con complicaciones y a menudo se termina por hacer una cesárea para preservar al bebé.